Entonces, salimos de spoiler, y hoy más. Cerramos la sección de Ahsoka, y pasamos entonces a la sección que ustedes han estado esperando. Es el momento en el que Ticomán nos cuenta de 1 a 10 en japonés. ¡10! ¡En 10! ¡San, yo, gorro! Eh, adiviné. Sí, adiviné, son malos que se los comen. Villanos que mueren devorados. ¿Demorado? Demorado, sí. Llegan tarde y... O se visten demorados. Pues sí, muy curioso que muchos de estos villanos son de series animadas, y ser devorado es una forma de las más horribles de morir, creo yo. ¿No falta que me parezca? No, y la huesita. Bueno, pues sí, entonces, el número 1, Shrek. La primera de Shrek, Lord Farquaad. Se lo come la novia dragona del burro. No volvió a salir de las otras, tenía ni idea. No, ya no sale, ¿no? O sea, se lo harta, se lo harta. Se lo harta y ya. Y ahí queda. Y lo procesa. Yo me acuerdo que había una como escena extra en el DVD, o al final de la película. Ah, que estaban cantando. Que estaban cantando como un karaoke, y sale el Farquaad adentro de la panza de la dragona, así cantando también. Esa película yo me acuerdo que la fui a ver sin nada de ganas, o sea, no me llamaba la atención. Y me reencontra su re de la risa. Creo que esta película salvó a Dreamworks, o por lo menos... Fue la primera que le pegó. Ah, o sea, fue el exitazo que le permitió hacer todos los minios y otras cosas. Sí. A jalar mi madre. O sea, fue la que lo puso en el mapa, porque otras cosas que habían hecho, no... Pero mira, algo que nunca capté y acepté que ella fuera la novia del burro. De veras, es que... Sí, es una comedia, pero... ¿Cuál es la mecánica? No. ¿Cómo es la mecánica? Por burro. Por algo burro. Por algo burro. La número dos, The Meg. Está The Meg. En esta, fíjate que dos casos. La uno. En la uno, sí. La dos no la he visto. La uno, primero está el riquillonario que había financiado la expedición submarina, que al final los traiciona, se hace malo y que... Se lo harta. Se lo harta. Creo que sí, se lo harta el Meg. Se lo harta el Statman. Sí. Así es. Y también al mero megalodón le inyectan una onda que supuestamente llamaba tiburones. Y también como lo hieren, la sangre y todo eso, entonces ves una manada, una jauría de tiburones que se lo harta al Meg. ¿Tiene que ver a gente que está la vino? Sí, a vernos. No, yo también tuve que... Me tuve que acordar mucho. Tuve que ver el final de la película en YouTube para... Qué barba, los sacrificios que hace. Sí, 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 sí. Y yo, así que es una mía. Ay. Ay, creo que íbamos a decir todo. Sí, claro. La número tres. Las crónicas de Narnia. La primera película, la bruja, el león y el armario. Que la bruja blanca... ¿Y Mario? ¿Ah? ¿El armario? A la bruja blanca se la come Aslan. Sí, sí, en la pelea final se ve que se abalanza contra la bruja y la tiene así en el suelo y solo la toma así de la... Que empieza por la cara. Y lo chistoso es que en esta Narnia, Narnia es como la alegoría de C.S. Lewis, del paraíso o del más allá y Aslan es la representación de Jesús, oh Dios. Jesús, eso es así. Llegó con la uña de fuera, el Jesus, el Jibus. Hay que ver que no sea cazavampiro, po. Puta, sabe judo. Un león que sabe karate este león. Y esa no es que la conseguimos, vea. No, solo leímos la foto, sí. La matea de el clocho. Jesus Christ. Y en chancleta. Y en chancleta. En la número cuatro está al revés. Aquí se hartan al dragón, al león, perdón. En el rey león, tanto la animada como el remake. También animado, pero en computadora. Scar, vienen las hienas y se lo hartan porque lo oyen que cuando lo derrota Simba, o Kimba, no, Simba. Es lo mismo, es lo mismo. Cuando lo derrota Simba, él, no, es que todas las hienas fue culpa de ella, así que mátalas a ellas, a mí no. Entonces las hienas, ah, es cabrón. Entonces, venga, ché. Y se lo hartan. ¿Y al papá de Simba? ¿Mufasa? ¿Quién se lo...? No es una manada, ¿verdad? Una manada. No se lo comen. Lo atropellen. Como respetaban a su rey, vea. Sí, sí, sí. Lo vieron en el circle. ¡Oye, Juan, no te puedo! ¡Qué círculo de vida vos! Feliz de decir círculo de vida porque no te hartan a vos. Hasta pasaron dos veces, así. Dieron la vuelta y así, en círculo. Sí, solo eran como cuatro antílopes. Pero pasaron. Fueron como 20 veces. Estaba la técnica de Rogue One, ¿verdad? Sí. Hasta en reverso. Las primeras manifestaciones. De ahí agarraron ideas. No tenían pancartas. Es que es pura espuela. Es pura pezuña, perdón. La número cinco, Anaconda. Está Anaconda. John Voigt, que es un cazador que él quería cazar a la Anaconda para desplegarla en su museo. Se lo comen. Se lo come la mega Anaconda. Ahí está. En la imagen se ve que cuando se lo está comiendo, ya lo tiene después patitas de fuera, pero lo escupe en un punto de la película. Sí, se ve que brrrr y sale el cadáver. ¿Sabías que es vivo? Fíjate que creo que sí salía vivo. Yo la fui a ver al cine. Lastimosamente tengo que reportarlo. Por Jennifer López. Con mi esposa, cuando aún éramos novios. Ella quería ir al cine. Y no había. Nada que ver. Pero así, nada que ver. Lo más rescatable era Anaconda. Y vos le dijiste a tu esposa, mira, Anaconda, ¿eh? ¿Qué pasa? Vamos, ¿eh? Sí, sí. Te lo explicas más mal. Mira qué gruesa es Anaconda. Te has parado la idea. Mira, pero fíjate que esa película me dio mal trip. Porque vos ves que... Por chalera. Además, que vos ves que puta, que el tiburón gigante, que el gorila gigante, que no sé qué. Que van a Anaconda. Si son de ese tamaño. Esta Anaconda era ligeramente más grande que una de verdad. O sea, no era realmente... No era exagerado. La número 6, Box Life, la de Pixar. ¿Está en esta película? ¡Sí, sí, sí! Ahí está la bestia furiosa que se harta al malo. Un pollito bien lindo. Un pollito. Bueno, al malo que se llama Hopper, en la pelea final lo habían engañado con un pájaro artificial. Te acuerdas de que habían armado un pájaro así de ramas y plumas y cosas. Entonces, cuando sale ese otro pájaro, el Hopper está... Otro señuelo. Y entonces no huye y se lo echa a las crías. Y son tres. O sea, que estos los pasaron. Esto sí. Pero fíjate que ahí, para ser más real, realmente el pájaro se tuvo que haber hartado, así, masticado, después de escupirles él. Sí, pero después hubieran visto a todas las niñas. Así, las tripas. Traumados todavía los bichitos. O sea, peor que la final de Toy Story 4. ¿De ahí qué pasó? Cuando se iban a decir que estaban agarrando todo lo que se iba a hacer. Ah, no, es que... No, es en la 3. No, es en la 3. ¿La 3 o la 4? La 3, sí, yo por eso iba a decir que es la 3. Perdón. La 4 ya es más. Ya son menos juguetes. Bueno, la número 7, Rampage. No te oprimos. La película de Rampage con The Rock. Carta a la vieja, es cierto. Sí, está la ejecutiva maligna de esta compañía, que son los que habían desarrollado un virus que era el que hizo gigante al gorila, bueno, al gorila, cocodrilo y lobo de la película. Y tenía una volada así que hacía una señal que atraía a los animales. Y, o sea, le estoy contando la trama porque yo sé que nadie se acuerda de este punto. Yo ni la vi hasta. Porque nadie la vi. Yo la vi, no me acordaba. Yo la fui a ver al cine y me dormía a los 5 minutos. La cosa es que al final, el gorila, que es el bueno de la película, digamos, agarra a la chica esta y solo... No sé si la mastico o solo la traga. Y se queda... Está en Netflix hasta... Sí, sí, sí. Dale, go crazy. Se queda... Bueno. Se queda gigante, ¿verdad? Sí, sí, ahí no hay antídoto de que se hace chiquitín. Lo que hizo es que se volvió a su... Lo lograron deshacer violento. O sea, que... Volvió a su comportamiento normal. Ah, cabal. De ahí, número 8. Indiana Jones y el templo de la perdición. Templo of Doom. Ese sí lo hacen... Ese sí se ve cuando lo despedazan. Sí, no. El malo, Mola Ram, ese cae después de que Indiana Jones corta un puente de esos puentes colgantes. Lo corta, queda así prendido y todo. Entonces, le está queriendo quitar las piedras sagradas al Indiana Jones. Pero al final se cae. Y cae allá abajo del río, que tiene más cocodrilos que agua. O sea, la mierda está... O sea, podías cruzar el río sobre los cocodrilos. No creo. Si tenías rapidez, como James Bond hizo una vez, podías hacer eso. Pero entonces se ve cuando cae. Y se ve que hasta reboten las piedras y todo. Pero cuando cae, ya no se ve que a huevo lo agarran. Sino que solo se ve los cocodrilos así. Haciendo su desvergue ahí con un poco de tela. Sí, pero es lo suficientemente magnífico para que entendas lo que pasó. Sí, cabrón. O sea, salió un alado por allá. Los cocodrilos no querían buscar su estreno de domingo. ¿Qué pasa de la ropa? Lo estaban salvando. Lo estaban corriendo. Lo chulonearon. Es que no tienen pulgares opuestos para llevarlo así que gentilmente, sino que solo con los dientes. Hay accidentes. Rescatamos a este niño. Solo tenía una pierna cuando la encontramos. La mitad del torso. Bueno, a ver. Número 9. Love and Monsters. Esta es una película que creo que es de Netflix. La fuimos a ver, creo, ¿verdad? En el cine. Creo que la fuimos a ver en el cine. Me acuerdo de ese cangrejo. Bueno, la cosa es que es una película donde... Es un mundo medio post-apocalíptico porque hay monstruos por todos lados. Hay criaturas enormes que han salido por todos lados. Y está este tipo que va a ir a buscar a la novia. Ah, yo la vi en Netflix. Entonces tiene que pasar unas zonas donde hay vergo monstruo. Debe estar bien. Bueno, ha dicho. Esa tipa... Nadie más se lo prestaba. Y adivina qué pasa cuando la encuentre. Está con otro novio. Mira. Somos amigos. Seamos amigos. Yo aquí estoy bien feliz por mi lado. Entonces, al final los malos tienen un cangrejo gigante que lo tienen así como controlado. Pero lo sueltan y el cangrejo se harta en los malos. O sea... O sea, el cangrejo... Spoiler. Las clases de educación, de domesticación... Yo, yo. Sentado, sentado. No, no. No funcionaron bien. La patita. Después pidieron devolución del dinero del ACM al entrenador. El diploma fue como el de Ezra. El de Jedi. Ahí dice el Federico. Los cocodrilos. Ah, ya se mojó. Hay que darle vueltas para sacarlo. Son criaturas gentiles. Sí, sí, sí. Muy inteligentes. Pero no más. Ah, sí. La número 10. Ahí pongo Jurassic Park. Todas. Sí. Ahí no hay película que no termine en que maten al... No, creo que ya sé tres. Esa no... No hay un malo realmente que... Que se harten. Sí. Porque todas las demás siempre hay algún empresario, algún alguien que... Sí, es que esos ellos iban a rescatar a los que habían caído en la isla. Ah, entonces en todas las demás siempre está alguien que dice, bueno, voy a robar esto del parque. O voy a usar los dinosaurios para... Como armas biológicas. Sí, porque en la U no se hartan. A este, que este no era como tan malo. A Nedry, sí. A Nedry es el que está. Ah, no. ¿Al que agarran cagando? No, es que no está el que agarran cagando. Ese de abajo es el de la 2. El que se quiere robar a los dinosaurios y que al final viene un tiranosaurio, le rompe la pata y se lo avienta al bebé para que vaya bebé. Ah, ok. Sí, pero el de arriba sí es el que se quería robar. El Nedry, ah. El Newman, sí. El de Sainte. Ahí está el Indominus que se lo harta el apatosaurio, ¿no? ¿Cómo se llama? El mosasauro. Y bueno, todos. Ahí están. Ok, ahí estamos. Vamos. All right. All right. All right. All right. All right. Gracias por ver el video.